La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó este lunes mediante un comunicado que la inhabilitación del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no ayuda a rebajar la tensión en Venezuela. En opinión de la jefa de la diplomacia comunitaria, la escalada en curso de las tensiones y las confrontaciones violentas a lo largo de los últimos días solo incrementan las divisiones en Venezuela. Mogherini alertó que la violencia y el uso de la fuerza no resolverán la actual crisis que vive el país latinoamericano. Además, en cuanto a las protestas, declaró que el pueblo venezolano tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a que el conflicto político sea resuelto inmediatamente. La Unión Europea llama a todas las partes a encontrar una base común y poner fin a la violencia, concluyó el documento. Vale mencionar que Capriles Radonsky había alertado previamente de que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra, que adelantaba la Contraloría General de Venezuela por unas supuestas irregularidades durante su gestión en la gobernación del Estado Miranda. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.